¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Explora profundidades. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a coger esto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía guarda mierda... ¡Suscríbete al canal! 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 llave 501 bueno, de momento esto no está sucediendo no puedo manejarlo ahora mismo esta vez queda el suelo voy a hacer nada esto por aquí bueno, por ahí es por donde he venido voy a hacer este no es posible mi murciélago ya no lo tengo por qué es que como no me vale nada este mismo me vale más oro vale vale vale, volvemos a tener nuestro murciélago no es posible no es posible no es posible que que le es un c tal es ¡Ah! ¡Ah! ¡Can't manage that right now! cada vez me gusta más este juego me estoy dejando sorprendido la verdad con todo lo mal que hablaban al principio vale joder ya estoy lleno ah costumer welcome to my humble stan you know mohabi is always the best value tell your friends mohabis stand in the palace district ale a 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 clar a o y a Eso no puede ser hecho. Un oso grizzly. Un oso grizzly. Un oso grizzly. Un oso grizzly. Y lo han tocado. 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 Deben salir las notificaciones ahora Deben salir las notificaciones 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 Vale, o sea, ahora con tres puntos Podría poner dos O podría poner esto Ok Ok A probar este Si luego las cambiamos Deben salir las notificaciones Deben salir las notificaciones Deben salir las notificaciones Deben salir las notificaciones Debe en products ¡Ah! 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 Hmm... Hmm... Oh! el murciélago otra vez el 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Ah, customer, welcome to my humble stand. A fine item, thank you very much. Your patronage is appreciated. Thank you very much. I need more power. This time I don't think it's as easy as the last one. This time I think it's as easy as the last one. I need more power. 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 What's going on now? I can't manage that right now. That's not happening. It's not happening. I don't understand. I need more power. 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 no estoy entendiendo esto no estoy entendiendo esto ¡Suscríbete a ti, héroe! Te has llegado un largo camino para encontrar la muerte. Y la muerte te has encontrado. ¡Suscríbete! ¿Quién te sirve? ¡Suscríbete! Supongo que dejando ti mirar las noticias de la verdad antes de tomar tu vida es lo menos que puedo hacer. Nosotros no tenemos muchos invitados por aquí. La muerte puede ser malo a veces. De todos modos, tu pregunta. Su envío, Yudai, nos llevó aquí. ¿Qué por? ¿Qué está detrás de esa puerta? Es bastante algo, ¿no? La estructura detrás de esta puerta es tan vieja como el mundo mismo. CREATED BY OUR MAKERS, THE PRIMORDIALS. A shame that you will never get to see it. Not while you're alive, that is. The city is masi- You would serve . You would serve . Evel Hecutton. Uh ¡Suscríbete! 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 Bueno, no hace tan difícil. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Añá! 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 i need more power 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 and this one ¡Suscríbete al canal! 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 La calidad de este es unido. ¡Ah! 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 Bueno. Bueno. i can´t do that right now no puedo dar pista no puedo decir nada de ese vídeo el que lo averigüe pues lo ha averiguado no puedo decir nada de eso no puedo hablar de ese vídeo no puedo hablar de ese vídeo bueno entonces está limpio no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿¡Me han devuelto eso o no!? a ver que entro al discord pasa gordo la gente intentando averiguar lo que es el video no digan nada no el que se lleve el premio para el si, si a ver te han devuelto eso o no? no, no han respondido todavía si te falleo no me entro tampoco al fuego ni nada ya le mandé todo eso pues yo te la mandé sin mandar a las fotos yo espero que no me responden no, por ahora me han respondido bien cuando estoy aquí no les diré por ahí como los comentarios dicen que hay gente que le ha desaparecido todas las del casco todas las reales y no se le han devuelto osea que bueno, yo he aprobado es que a mi me encanta lo de la gente de no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada por ahí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Esa es la mentalidad de la gente De hoy en día Que nada más que le desean males a todo el mundo Esa es la nueva generación De gente Dice, espero que actúe No, me alegro de que el karma Digo, sí, sí, yo espero el karma Espero que el karma te actúe, chaval Esa es la mentalidad que tiene la gente Hoy en día Que lo único que desean es males a todo el mundo O sea, yo te digo una cosa Y me alegraría, eh Que a todo el mundo que coge Y va a todos los youtubers Y a todos, a dar dislike El día que tengan una empresa Le hagan exactamente lo mismo Que se la intenten boicotear ¿Vale? A él y a toda su familia Que actúe el karma Como dicen, ¿no? O sea, que le jodan por joder Sin motivo Simplemente Y a ver cómo le sienta Porque como es a lo que se dedican Que coge Y cada vez que saquen un producto Al mercado Venga alguien Y te diga Pues vaya mierda, tío Y les pase todo eso así O sea, no dicen Que actúe el karma Pues que actúe el karma Y que monte algo Con su familia Con todo el buen rollo y tal Y venga alguien A joderle nada más Así que bueno Que actúe el karma Como dicen ellos, ¿no? Sí Nada, yo me entraré No sé No voy a Ya le he dicho Hasta que no me ha respondido No voy a darle Yo he conectado He visto la diaria Y digo, vale, tío A parte de mantenimiento Ya, supone que ya ha acabado No se supone que ya ha acabado No voy a dar Aquí, ¿eh? No voy a dar A ver si se me ha acabado A ver si se me ha acabado A ver si se me ha acabado No voy a decir que acaban A los 15 minutos A veces que acaban A la hora y medio Me han follado Me acaban de crujir Ahora mismo No me han crujido Todo el día Le falta mucha chicha A mi personaje Todavía El juego es una pasada Me acaban de joder otra vez Directamente Dos de tres fichas restantes Para abandonar Ah, puede revivir tres veces Vale, pues ya está La cuestión es ¿Y el resto de bichos qué? Porque estos eran bichos normales Buenos días, amigo Ya te digo, Rianne Que esto lo tienes que jugar Esto es la puta polla, ¿eh? Es buenísimo Y lo pusiste Diese de descifrar Besote en dos minutos Ya lo habrían descifrado Ese vídeo Para descifrarlo Se necesitan meses Y lo hagas El juego No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no Bueno, pim, 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 pim. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. y 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 ahora sí chaval me has cagado no quiero gastar poti y 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 mierda y 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 a ver a ver si cogiese otro arma pues iría mejor pero es que paso viendo mi build a ver no es lo mismo hacerte una build tú desde el día cero a coger y mirar vídeos y hacerte una build que ya está hecha con una build ya hecha es muy fácil jugar pero yo no quiero una build hecha me gusta más los retos porque hay build por ahí rotísimas entonces no tiene gracia al juego si al primer día te pones una build que ya está hecha ve tú para que vas a jugar si ya te han hecho el trabajo por ti voy a empezar de tontería que no quiero porque de aquí me sobra todo o casi todo y así que bueno lo primero ponerme esto y ahora hay que mirar a ver a ver para qué le doy generación de recursos 37 vida de objetos esto es muchísima vida eh ya te digo vende todo ahí con el dragon ahí estoy vendiendo todo estoy vendiendo todo y el oro sepa que te vale eh pues mira para abrir inventario o una de ellas no la voy a empezar a vender como un loco ya veras y los dorados no los vende eh los dorados no los vende los dorados ahora primero quiero mirarlo ah que les extrae gemas le mete y le extrae y le ponen más agujeros lo que quieras no ese era mío lo tenía de antes a ver mmm tengo menos escudo de fuerza pero tengo bastante más vida color clarity cut and carrots eso es lo que deberías estar buscando en una gem pero es más inventario estilo el poe no en plan que no es de no es de no es de no es de en el personaje no no a ver la que voy a vender todo esto eso fuera esto fuera 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 este lo tengo que mirar generación de vida generación de vida vale velocidad de movimiento a ver no lo mire bien yo creo que no hay duda un patrón de gusto exquisito bienvenido a mi restauración bienvenido a mi restauración bienvenido a mi restauración que mucha diferencia que mucha diferencia que campeón juego a ver que estaba con el LOL de what ernos esto lo debería mirar no 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 a bastante más tío el año medio 105 y el otro 90 y algo y es que estaba mirándole aquí en el pazo of building cambiando cosas y metiendo más y que es lo que quería yo cambiar que me hacía yo muchísimo daño esto de donde que no lo quiero estoy guardando mierda quitaba esto y metía esto vale la toga es la única que voy a guardar el cinturón también esto fuera astral plate estos son más frenzy one charge ya me ha guardado una de cada por si las moscas y todo esto vende vamos a vende todo esto primero hello there friend please browse my words you know mohavi is always the best value y 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 Joder, que vacío se ha quedado esto Vale, entonces me guardo una de estas Una de estas Vale La gema gorda por aquí Son de nivel 2 Encaje Defensivo Defensivo nivel 2 50 resistencia material A lo sobrenatural Lo voy a meter Vale Vale Está bien, que robo de vida Vale Y toda esta basurilla Para tirar Y se me queda todo más limpio que una patina ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? y te voy a preparar y te voy a preparar y luego te mando a las 12 y luego te mando hasta las 12 no nada, hasta la 1 hasta la 1 hasta la 1 ya pero cuando lo empiezas a jugar me refiero lo mejor es coger y el primer personaje que te haga es probarlo tu y probar tus cosas luego ya si quieres seguir build pues puedes seguir build pero yo creo que lo primero siempre en un juego lo mejor es probar tu y probar tus cosas y jugarlo. Aunque te maten 500.000 veces, es lo mismo. Sí, ese es el único Germán, este de aquí. Si yo, por ejemplo, en el Pacho Sessile sigo build. Pero mola cuando coges y te haces tu primera. Te salga bien o te salga mal. Pero tú tienes que investigar también. Si ya coges las cosas hechas, pues tampoco tiene mucha gracia el juego. Pues yo podría coger la build esa que hay hecha del arquero o la del otro de las pistolas, pero es que no tiene gracia entonces el juego. Si ya empiezas así, no sé, es mi punto de vista. Cada uno tendrá el suyo. Hay gente que le gusta seguir build. Yo es que soy de mirar un juego, entenderlo y cuando lo entiendo, pues entonces ya cambié las cosas. No, no. muérete, muérete de ahí. Por eso lo dije, digo, me voy a pasar la primera campaña, me la paso offline y luego ya me pondré online. pues si no... Bueno, si no... Ya lo sé que estamos rotos Una que otra Pero por eso no quería hacerme una build Algo que está roto Prefiero investigar la otra Hasta que balanceen Sí, Germán, pero este sí que chupa Tarjeta de vídeo Este no podría jugarlo, por ejemplo Bueno, y no es como el poder Es como Diablo, más bien Germán, el POE viene ya El POE empieza el día 13, Germán, otra vez Lo jugaremos A ver si No, para el día 13 no tengo procesador Pues lo pediré sobre el 15 o 17 Y no sé si pedirlo al 15 o al 17 Porque sé que tienen que bajar Entonces Yo creo que a lo mejor esperarme, ¿no? Rian, ¿eh? ¿Están viendo que van a bajar? A ver, que no es que bajen mucho Pero con que bajen 30 o 40 euros Joder Mucha diferencia, ¿eh? Y mientras tanto A ver si Torotocho puede reparar la tarjeta Y si la repara, pues más Un hombre ahí Me pongo más contento Madre mía Cuidado que este casco no es malo, ¿eh? Capaz, claro Pierdo 102 de vida Lo menos 100 típicos escudos Hachicero, pero bueno A la build que me está haciendo Que es una mezcla Le falta mucha velocidad de ataque Para lo que estoy haciendo Muchísima Hay una vez Muchísima Hay una vez Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Está guapísimo eso! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy viendo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder. 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 Esto es sin importancia. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, chaval! ¡Se te va la olla! ¡No es posible! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 De la mierda, eh Ah, toma por culo Que todavía no Madre mía, tercera fase del boss ¿Y de que le folle? No Oh la 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 Chiquita puta, como Humiti Me han matado Uff Esto ya no me ha copado, eh Mira ¿Empieza la sala 1 otra vez? Nos parece que sí He's here Take position I do not have to kill you Do not force my hand I won't hold back, brother Please, for the last time I beg you to stop this madness You stand accused of desertion Murder of your own people Consulting with the occult And conspiring with enemies Of the republic Betraying your own father Was the last straw No No I think that's not No estoy terminado. ¿Vulnerable por qué? No, gracias. Y no es difícil, lo que pasa que... No quiero cogerme la pistola ni ninguna macheta. Paso. Quiero hacerlo con este como está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!